Al final la teoría del hombre gris era cierta, el Nostradamus argentino Parravicini tenía razón, miren esto que ahora cada vez están hablando más medios, Javier Milei es el hombre gris, la teoría del Nostradamus argentino que ya se está cumpliendo, dice que Benjamín Solari Parravicini predijo en su profecía la llegada de un hombre gris de casta joven que cambiaría el futuro del país de Argentina, es Javier Milei, es una locura esto. En lo personal no creo en este tipo de cosas pero me parece interesante, llamativo porque están un montón de medios mencionándolo hace meses, incluso años, hasta hay videos de Youtube dando vueltas al respecto que explican con lujo detalle el parecido de los personajes de Parravicini a Milei, por lo menos sorprende, ustedes compilan, ustedes creen en esto?